¿Estás pensando en invertir en un lugar naturalmente mágico con una imponente escenografía? Así es Frutillar, una de las ciudades más lindas del sur de Chile. A 8 minutos de ella, en un lugar privilegiado, junto a una hermosa vista al volcán Osorno y con una excelente conectividad, se encuentra Alto Campo Frutillar. Son 25 exclusivas parcelas de 5.000 metros cuadrados para que puedas invertir. Pero antes, estamos con Felipe Gut, el socio de Alto Campo Frutillar. ¿Cómo estás? Bien, Majo. ¿Y tú? Muy bien. Queremos saber dónde están ubicados los lotes. Ruta 5 Sur, sector Villa Alegre, a 8 minutos del centro de Frutillar. Parcelas de 5.000 metros cuadrados, con rol inscrito en el conservador de bienes raíces, con una vista al volcán Osorno realmente muy, muy bonita, Majo. ¿Y las características que tienen estas parcelas? Estas parcelas están cerca del lago Yanquihue, todos los caminos hechos interiores por la inmobiliaria, portón eléctrico y electricidad subterránea de Majo. ¿Cómo podemos reservar cuánto cuesta un lote de 5.000 metros cuadrados? Los lotes de 5.000 metros cuadrados valen 27.500.000 pesos y, si no me equivoco, Majo, son, creo, los más baratos del sector. Ah, fantástico. Entonces, te dejo las cámaras de pabellón de la construcción para que hagas una invitación, cómo se contactan contigo, cómo pueden reservar. Y los invito a conocer esta excelente oportunidad de inversión, 25 exclusivas parcelas en Frutillar, Alto Campo Frutillar. Me puedes contactar en contacto arroba altocampofutillar.cl o en la página web www.altocampofutillar.cl o llamarme directamente al más 569-9330-3060. Son solamente 25 exclusivas parcelas a 27.500.000 pesos. Excelente oportunidad entonces. Muchas gracias, Felipe. Ahora es el momento de disfrutar de los hermosos paisajes del sur de Chile. Aprovechen los precios de lanzamiento.